Solamente cuando vas, no llenares de vacío, porque únicamente es frío, por eso es que te abandona. Y es que siempre has sido así, ya lo que veo, ya lo consigo, a tu nombre al sol mi copa, porque dormiré con otra, y tú soñarás conmigo. Y de lo que dije en el corazón, quien lastima a este cabrón, siempre tiene su castigo. Dime cómo quieres que por más que llores y supliques, yo ya no vengo contigo. La verdad, si ya me entiendo, por haberte conocido. Y vete porque cansas de la vida. Qué genialidad tienes. Cuánto quieres, que te pague, solo quiero que te largue eres. Venga, venga, sonarás conmigo. Pero no me entiendo, yo ya no vengo contigo.